¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Remember V2, bienvenidos a un nuevo Remembering de Gol. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los futbolistas más grandes de la historia y sobre todo de la historia del fútbol español. Vamos a hablar de Andrés Iniesta. Bueno, Andrés Iniesta nació en Albacete, concretamente en Fuentealvilla, en el 11 de mayo de 1984. Se formó como futbolista en el Albacete Balompié, pero ya con tan solo 12 años destacó en un torneo de Alevines y bueno, pues el FC Barcelona enseguida le echó el ojo y lo fichó. Se lo llevó directamente a la Masía. Pasó por las categorías inferiores del Barcelona B y antes de debutar con el primer equipo, jugó también en el Barcelona B. Así es que bueno, muy ligado siempre Andrés Iniesta al conjunto catalán, ¿no? Al FC Barcelona. Aunque, ¿era Iniesta del FC Barcelona antes de fichar por el FC Barcelona? Yo era del Madrid a todo poder. Y aquí Jorge, no sé de qué equipo era. También era del Madrid. Andrés Iniesta ha estado muy ligado también siempre a la selección española. Con la roja ha jugado, ha ganado, mejor dicho, la Eurocopa Sub-16, la Eurocopa Sub-19 y ha disputado la final de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil en el año 2003. Ha disputado numerosos partidos con la selección sub-21 y con la selección absoluta es internacional desde el año 2006. Andrés Iniesta, con el número 6 en la espalda, ha disputado 5 grandes torneos con la selección española. O sea, la Copa del Mundo en Alemania en el año 2006, donde no se logró pasar de octavos de final. Pero después, bueno, pues llegarían las rachas triunfantes de Iniesta y de, por supuesto, de toda la selección española al ganarle a Eurocopa en el año 2008. ¿Os acordáis de aquel gol de Torres, no? Frente a Alemania. Bueno, la Copa del Mundo del 2010, donde es Iniesta el protagonista al marcar ese gol en el minuto 116 en la prórroga frente a Holanda y, bueno, al grito de Camacho de ¡Iniesta de mi vida! Bueno, todos recordaréis, ¿no? Y la Eurocopa del año 2012, por supuesto, también, ganando la frente a Italia por un contundente 4-0, ¿no? Bueno, pero vamos al lío, ¿no? Con el gol que nos trae a este Remembering de Gol. Corre el año 2009. Iniesta marca uno de los goles más importantes de su carrera hasta ese momento, ¿no? El que clasifica al FC Barcelona para la final de la Liga de Campeones. Esto sucede en Inglaterra, en Stamford Bridge, contra el Chelsea. Y va ganando por 1-0 este último y el gol de Iniesta en el minuto 93, supone el empate del partido. Y, bueno, pues decanta la eliminatoria a favor del Barcelona por gol visitante, ya que a la ida habían empatado a 0. Bueno, recordáis, ¿no? El gol es más o menos así. Dani Alves pone un centro muy bueno dentro del área del conjunto inglés. Y, pero bueno, estos consiguen despejar el balón. El balón cae rebotado a Samuel Eto'o, que estaba esperando en el lado izquierdo. Lo saca fuera del área para Messi. Messi intenta penetrar ese muro defensivo que tenía ahí implantado el Chelsea. Y al ver que no podía conseguirlo, pues decide darle un toque sutil y dejar el balón colgado en la frontal del área, donde allí estaba esperando el dulce Iniesta, para enchufarle de primeras y sin respiro. Un derechazo tremendo al lado derecho de la portería del conjunto del Chelsea. Y, bueno, mejor vamos a verlo. ¡Gol! 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 Bueno y todavía con la piel de gallina vamos a repasar un poquito los números de Iniesta. Y hemos dicho que con la selección absoluta ha participado en tres mundiales y en dos Eurocopas, ¿no? En los mundiales del 2006, 2010 y 2014, donde esta última vez en Brasil, donde no se consiguió pasar de la primera fase. Y dos Eurocopas en el 2008 y en el 2012, que bueno, ha ganado las dos que ha jugado, ¿no? No está mal, ¿no? El porcentaje de victorias. Pero bueno, vamos con los títulos, ¿no? Con la selección española ha ganado, bueno, pues varios, ¿no? El europeo sub-16, el europeo sub-19, la Eurocopa del año 2008, también ganó la Copa del Mundo del año 2010 en Sudáfrica. Y la Eurocopa nuevamente en Polonia y Ucrania, ayer a la sede en el año 2012, ¿no? Recordábamos frente a Italia, pero números con el FC Barcelona, que no son pocos, ¿vale? Bueno, el chico ha ganado casi todo lo que se puede ganar si no es todo, ¿vale? Porque ha ganado hasta una segunda división. O sea, vamos a ver, una segunda división con el Barcelona B. Porque pocos jugadores tienen un palmares tan grande y encima, bueno, pues contienen en sus galerías, en sus vitrinas, un título de segunda división, ¿no? Bueno, pues sí, lo consiguió en el año 2002 con el Barcelona B. Y después con el primer equipo tiene, ojo, al lorito, siete ligas, tres Copas del Rey y seis Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundialitos de Clubes. Bueno, y como trofeos individuales, es que hay tantos que no sé si merece la pena, ¿no? Pero bueno, destacar, pues podríamos destacar que ha sido nominado al Balón de Oro en el año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Que ha sido el mejor centrocampista de la Liga en el 2009, en el 2011, en el 2012, 2013 y 2014. Que ha sido Balón de Plata en el 2010. Ha estado en el 11 de Plata en el año 2010 también. Bueno, mejor jugador de la Eurocopa en el 2012, mejor jugador de la UEFA, de la UEFA Europa League del 2012. Bueno, en fin, bueno, la cantidad de títulos que no tendrá Andrés Iniesta, ¿no? Madre mía. Bueno, pues si os parece, vamos a ver la recreación que he hecho yo en FIFA. Espero que sepáis valorar, ¿vale? Con un pedazo de like ahí. Venga, vamos allá. ¡Ale, ole, 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 ole! ¡Para Andrés! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo de Igui! 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 practica uno muy curioso sabiendo de dónde es él de Albacete, y es curioso digo porque Iniesta, su padre bueno, hay una larga tradición de pelotaris, y Andrés Iniesta por supuesto jugaba al frontón aparte de que gustaba el ciclismo y otro tipo de deportes y bueno, y es curioso digo porque un deporte con tanta raíz vasca como es la pelota a mano bueno, pues se practica en Fuente Alvilla no se sabe muy bien por qué, yo supongo que sería porque algún vasco iría allí de hecho tienen hasta frontón y bueno, es curioso es curioso, lo dejo ahí como anécdota, nada más chavales espero que os haya gustado un poquito la historia de Iniesta el gol de Iniesta, sobre todo la recreación de Iniesta que hayáis disfrutado con el vídeo, ya sabéis like, compartidlo y nos vemos en el siguiente vídeo chavales un saludito, chao, 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 chao la marcación doğru con la için con la izquierda la bicicleta en Esuela que bonito para CES CES para Navas está tu elevador otro bar de Iniesta corre recovered cacionse centro de torres la bola para CES CES ¡Polivieta!